Por que ustedes lo pedían, aquí estamos La auténtica jaladera y parrandera Que no hay eso, tonto Espejate de... ¡Para la producción de Bújara Púrpura! ¡El pueblo! ¡Uyupipas! ¡Uyupipas! ¡Y los reyes de la carana! ¡Uyupipas! ¡Uyupipas! Un día de primavera, en una noche hermosa Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Un día de primavera, en una noche hermosa Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Ahora te quiero, ahora te amo Diciéndome regalaste Diciéndome regalaste Un día de primavera, en una noche hermosa Un día de primavera, en una noche hermosa Me regalaste una noche hermosa Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Me regalaste una rosa, una rosita muy linda Ahora te quiero, ahora te amo Diciéndome regalaste Ahora te quiero, ahora te amo Diciéndome regalaste Ahora te quiero, ahora te amo Ahora te quiero, ahora te amo Diciéndome regalaste Agárame regalaste Va más arriba, va más arriba, va más arriba Va más arriba, ¡eso! ¡eso! ¡Chicas, ese grito! ¡Es duro para! ¡Es duro! ¡Cursus pipas! ¡Es duro pipas! ¡De aquí te pago, caray! ¡No te equivocas! ¡Allevar a mi casita, esa lucita bonita! Poca Poquito Marchita, Poca Poquito se muere Poca Poquito Marchita, Poca Poquito se muere ¡Allevar a mi casita, esa lucita bonita! Poca Poquito Marchita, Poca Poquito se muere Poca a poquito marchita, poca a poquito se muere Seguramente tú me engañas, ay qué decepción cariño 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 Siga bailando, siga gozando, siga bailando ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí que hace ese grito! ¡Ahhh! Alinta, calmo y cuscanta Su mamá parece cuscanta Guarda y zapata, cuscanta Mujer y gusta, cuscanta Ocho atrás hay un mamá, cuscanta Mujer y gusta, cuscanta Alinta, calmo y cuscanta Su mamá parece cuscanta Guarda y zapata, cuscanta Mujer y gusta, cuscanta Ocho atrás hay un mamá, cuscanta Mujer y gusta, cuscanta Siga bailando, siga bailando Mujer y gusta, cuscanta Zong Fajeto ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! 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 ¡P� Salte! Puede mares de navidad ¡Bravo!